Si el disco no le suena Si Luger se pone bruto contigo Le vamos a tumbar los dientes nuevos Papi el día que Héctor me dio las bofetas Está en como uno de los días Más importantes de mi vida Pero lambe bicho te voy a ser franco Tu amor al arte por eso es que tiro No creo el nombre el que se tira en contra Lo dejo sin vitales ya no hay respiro Y antes de escucharle está con un suspiro Oye pa que entienda El rookie aplastando leyendas tan viejos van pa'l retiro Pero gordo apestoso no te la viva Que tú no me llegas ni aunque te la escriban Y dile a Arca que me mame el bicho Que se deje ver ya se lo tengo dicho Y el que con balas locas no me averir Lo voy a enterrar pa' que se ría Camil Como tus estrías yo te voy a partir Cuidado como me hablas al dirigir Y en esta selva yo soy el león Elía A los monos no les presto ni atención Yo les desmantelo la organización Y no va ni un minuto y están en presión Vamos a hacer algo Yo guerrío contigo cuando paguen los miles de la pensión Estamos que a Udelen pa' la letrina Desde el 2010 aquel está en la ruina Mi corriente es muerte la L fulmina Cabrón no te asustes ya esto termina Como tu carrera sin un rap y pina Ya que el Panamera también es de pina El menos que sabe es el más que opina El menos la aplicándole disciplina Dieciséis temporadas y tres en la banca Si no compras view los demás se te estancan Saca un flow nuevo hasta los tuyos mascan Les mando se pican callao se rascan Que paso que ninguno era de verdad Le regalan este tiempo no es navidad Dale mi de ti así por curiosidad Que este año no hay duende de la maldad Me faltó el respeto los otros días Y yo dándosela No entendí por qué dijiste que a mí no me conviene Entonces viene Arcángel Y pone Tú rapeas cuadrado y malo Aunque te escriban gente que sepan Yo no sé si eso fue pa' mí pero Yo creo que no Eso no fue pa' mí porque no le confía ¿A quién no le conviene? Arcángel eso no es negocio pa' él Eso no es negocio pa' él Eso no es negocio pa' él y se lo hace Viste En ningún momento se te faltó el respeto Al contrario se te dio tu posición Es como tú mismo lo dices La verdad no es humilde La verdad es arrogante Y a ti te molesta lo real Tú eres un veterano Y te la apuntas con un rookie cabrón Tú estás bien confundido Vamos a orientarte un poquito Que nosotros también los nuevos Tenemos el corazón bien puerto Y los cojones donde yo viste Y si tú no me respetas yo no te respeto Saludos me presento al mejor de esta sangre Y tu corazón ya conoce la muerte Soy otro infarto Tremendo hijo de puta nacido al parto Pero el que hable la vieja de una lo parto Raperito feca se le fue la ética El otro de don siempre ha sido la réplica Mis guerras reales no cibernéticas Culiao en Chile jodiste el mercado Cantando por dos mil pesos suplicado A mis cojones si hay un legado Yo le brinco el rango me dicen el cabo Me tiran puya y le respeto el clavo Defrente un pendejo en las redes bravo Y es que el corazón no lo compran los chavos ¿Qué vas a hacer si te pisamos el rabo? Que vayas y que vengas yo no me fui Las libretas directas del trio tri El camisín cojones tu POV No huelas tanto que te vas a hundir No me ronques esta rima te acuerdesdito Viste cabrón que el mundo es chiquito Como un par de rompentes yo te invito Los 60 y primer grado es el delito Yo sé que te duele estar en tu interior Cabrón estoy muy fresh look o superior Ya tú no te escuchas como anterior En los gargolas suenas como inferior Consejo de pana busca otra musa Que no quiero sentir que la L abusa Te gusta bucear ya no quieres excusa Porque L es real ningún traje usa Un mensaje palmas coge botellazo No guerrero con peones tumbo el pilar Aquel lambe biche se si es atraso Después de estar pa Chile va a deportar Tú coge pofetaje to los portal Y no me ganas vos vamos a apostar Oye caballito ponte a trotar Porque en el bicho me los voy a montar La maravilla ya perdió el encanto Y ya que te picaste toca hacerte canto Y saque esta pa ponerte el santo No te confundas conmigo estoy insanto Si me pongo pa ti Dios te cubre el manto Porque esta sola Liz se adelanto Pina se te fue y desaparece el phantom No rapees quédate entonando Tú querías problemas y ahora los tienes Yo si cargo cojones que tú sostienes El miedo que por dentro tú contienes No le puedes huir siempre se mantiene Secuestra el género son mis rehenes Vuelvo y pregunto a vos quien nos detiene Vamos en tu cara llena de ADN De leche de tiempo cuando se viene Ya plantamos bandera y nos va a parar Cuantos travestis tú te vas a clavar Oye La dejaste ahí Para no hacerte tanto daño emocional Yo se que te pongo un ataque de pánico y eso Normal Pero dale mencióname Que voy a sacar todo lo que tengo tu vida facial Y decir que te vamos a joder la salud Normal papi Pues te compraste unas pastillitas Para que te carme la morderas Que tú tienes conmigo Y que tú vas a hacer que A nosotros no nos metes peca nadie Esto es Real G4L que no se te olvide Ya que toda la tanta mierda Tira Que te voy a dar sin carrera cabrón Así que Agárrate que este es pa' que sepa que estamos aquí Me tira Ay antes que se me olvide Yo no cobro 30 En mi compañía se cobra 50 Depende de las millas Depende del lugar Ok? Ok G4L cabrón Elia White Lion Sinfónico Sian Los controles Tres letras La L Los G4L cabrón Que? Game Over 2 Tres letras